Va a haber apariciones, va a haber apuestas, el fin del mundo, besos de azúcar, escapes de prisión. Y bueno, la cantada no se me da, pero contarles acerca del cine y del séptimo arte y de todo lo que querían saber, pues me gustaría creer que sí. No se pierdan Sin Estar por Canal M este jueves a las 6 con un servidor, Fernando Bastarrachea, Sin Estar por Canal M.